Gracias, señora presidenta. Buenos días. Vaya por delante que votaremos a favor de la enmienda de 26 millones para garantizar y mejorar el transporte en zonas urbanas, como también una enmienda relativa a la vuelta al mundo a vela alicante. Señorías del PP, fundamentalmente del PP de la Comunidad Valenciana, si ustedes hubiesen hecho lo que hoy hacemos nosotros, estos presupuestos no marginarían tanto a la Comunidad Valenciana. Aprendan un poquito. Y mire, señora, en este caso, ministra. Buenos días. Compromiso llegó a esta Cámara con un mandato muy claro, luchar contra todas y cada una de las desigualdades. Y por eso vamos a votar a favor de las dos enmiendas que me he referido. Pero, señorías del Partido Socialista, nos conocemos muy bien. Juntos gobernamos la principal institución de cambio de este país, que es la Generalitat. Y lo hacemos con políticas de cambio, con valentía y con lealtad. Por eso, señora ministra, señorías del Partido Socialista, como nos conocemos muy bien, les queremos decir que si los presupuestos para 2019 no contemplan compensar el déficit de financiación que padecemos los valencianos y las valencianas, si no hay unas inversiones justas para empezar a reducir las desigualdades territoriales ni unos objetivos de déficit proporcionales, entonces no cuenten con nosotros. Gracias.